Frente Amplio Democrático no es una simple coalición electorera, Java, Villahermosa, Tabasco, a 4 de septiembre del 2017. El Frente Amplio Democrático no se trata de una simple coalición electorera, sino de un gran frente ciudadano y multipartidista para impulsar un programa de transformación profunda de México, aseveró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, José Antonio de la Vega Zmitia. En rueda de prensa conjunta con Maritel Maguajardo Villarreal, secretaria de Políticas de Alianzas del PRD Nacional, el diputado destacó la urgencia de una transformación nacional que vaya desde un cambio de modelo económico, hasta la integración de un gobierno que garantice progreso y estabilidad social y política. José Antonio de la Vega llamó a todos los actores políticos a seguir haciendo esfuerzos para constituir una gran alianza que genere condiciones de desarrollo sostenido en todas las regiones, pero principalmente en el sur, sureste, que es donde se encuentra la mayor concentración de pobreza y desigualdad social. En ese sentido, sostuvo que el Frente Amplio Democrático que pretende conformar diversas fuerzas políticas, busca la construcción de una nueva realidad política y social, que represente la pluralidad democrática del país, pero sobre todo, que genere condiciones de progreso nacional. El presidente de la JUCOPO manifestó que es ahí donde radica la importancia de impulsar un modelo que, más allá de ideologías, grupos e intereses particulares, enarbole los deseos de seguridad, paz y bienestar que con urgencia requerimos mexicanos y tabasqueños en particular. En presencia de Abraham Ortega Santana, delegado nacional de la expresión nueva izquierda, consideró que pese a sus naturales diferencias, existe una agenda muy amplia de temas que los partidos que pretendan formar parte de ese frente pueden impulsar de manera conjunta. No se trata de una simple coalición electorera, como sucedía en el pasado, sino de un proyecto con compromisos programáticos y políticos que busca impulsar una agenda en el que coincidan y todos se comprometan llevar a cabo, declara la nación, reiteró José Antonio de la Vega.